Una mujer de Texas, actriz de la serie The Walking Dead, fue detenida en relación al envío de tres cartas que contenían ricina, una potente sustancia toxica, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama y al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, según dijeron las autoridades federales. Según informan varios medios estadounidenses, se trata de Shannon Rogers, de New Boston, quien supuestamente habría enviado las tres cartas envenenadas, aunque en un principio el FBI pensó que el autor era su marido. Rogers, madre de cinco hijos y actriz con papeles menores en series de televisión como The Walking Dead, fue detenida hoy en Arkansas tras presentarse los cargos contra ella. A finales de mayo le fue enviada a Obama una carta con esta sustancia tóxica, un día después de que fuera dirigida otra similar al alcalde de Nueva York. ¡Gracias!